RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión 7 de la mañana, 12 minutos, continuamos con el desarrollo de noticias aquí en el canal RTV como les decía, esto fue la noche del sábado, el juez de garantías no encontró méritos suficientes para imponer en su contra medida de aseguramiento a las personas que fueron capturadas en días pasados entre esos la señora alcaldesa de Bagado, la abogada Xiomara, el exalcalde encargado y la otra persona que al parecer era el jurídico entonces estas personas han salido de este problema también por el trabajo que han hecho sus abogados hemos querido pues hablar con el doctor Dairon que nos atendió el fin de semana cuando se presentó el hecho de las capturas y nos habló de esto, de la defensa de sus clientes pues él ha manifestado que va a concertar con sus clientes a ver si nos atiende y nos da pautas de este problema en el cual se habían metido estas personas bueno, 7 de la mañana, 13 minutos, Juan Gabriel Torres, ¿cómo va? buenos días Rafael, para ustedes nuestros televidentes si mire, se ha pues informado, como lo manifiesta usted, sobre la solución o se le ha entregado pues la medida de regresar nuevamente a sus hogares a las personas que habían sido capturadas en días pasados entre ellos la alcaldesa del municipio de Bagado esperamos conocer pues detalles acerca de cuáles fueron los conceptos cuáles fueron las razones que tuvo el juez para decir mucho, el juez no contó méritos que no era un delito y que ellos no eran unas personas que fueran peligro para la sociedad un delito donde el juez ha manifestado según me ha manifestado el abogado que no había ningún hecho pues para retener a esas personas ¿Continúa la investigación? me imagino que la fiscalía habrá apelado pero me parece que si no hay algo claro ¿por qué ponen a las personas en estos problemas? yo creería que debieran haber otros métodos yo de a derecho, amables televidentes, yo no tengo ni idea no soy abogado, no tengo ni idea de derecho pero me parece que cuando se presentan estos hechos muchas veces en vez de jalar a las personas, capturarlas pues llámenlas a una, a que descarguen, a preguntarle los hechos para que se dan las investigaciones claras y las personas no tengan que estar pasando por esta fenumbra porque aquí los únicos que a la hora del T sufre cuando lo cogen a ustedes, cuando lo coge a uno a la autoridad de la familia nadie más porque entre otras cosas los medios comunicamos y muchas veces los medios de comunicación terminamos siendo culpables en esto porque muchas personas se escudan diciendo que los están atacando no, cuando uno es popular, no miren, en algunos casos judiciales lo que nos toca es valernos de algunas fuentes porque información oficial muchas veces de parte de la autoridad no llega, la fiscalía no saca una información oficial nunca hay un boletín de prensa ni los jueces, por parte de los jueces tampoco aquí hay que averiguar al uno, preguntarle al otro consultar con los abogados que conocen de estos temas en fin, porque no hay una fuente oficial que le diga al periodista mire, hombre las personas se capturan por estos hechos y tampoco hay una fuente oficial que diga las personas quedan en libertad por esto a veces si hay bombos y platillos cuando hay capturas no, cuando usted, no, claro yo recuerdo la semana pasada y los medios y mucha gente y ese era el bombo y el día del día la noticia del día fue cuando los capturaron y yo no sé si hoy los medios pues al menos este medio así como habló de la captura habla de que han quedado en libertad para que se quede clara la cosa 7 de la mañana, 16 minutos mire, una buena noticia si es que los dos conductores que estaban secuestrados por el grupo al margen de la ley hace unos 15 días atrás el ELN cuando hubo la quema de 8 vehículos fueron dejados en libertad pero por rescate del ejército nacional que los ha traído a los ha llevado a su hogar a Pereira muy contentos algunos con enfermedades pero muy contentos estos dos conductores mire, sobre esta información se ha hablado mucho acerca de que si fue liberación si fue rescate el ejército dice que fue a través de operativos que logró rescatar a esta persona pero hay fuentes que indican que todo parece indicar que el ELN habría tomado la decisión de dejarlos en un paraje en el municipio de Tadó están hablando algunos del corregimiento de Playa de Oro otros hablan de una comunidad indígena un poco más arriba pero lo importante es que estas dos personas están ya con sus familiares eso es lo que esa es la razón de fondo y eso es lo que debe alegrar tanto a los amigos familiares y personas cercanas a ellos Rafael si señor se trata de ya le voy a decir los nombres de los dos conductores pues que se trata de Jairo de Jesús Ospina Castaño este hombre de 50 años y Humberto de 46 años ahí está pues la cuando arribaban a las instalaciones de la brigada número 15 allá de la fuerza de la tarea titán estos dos señores ahí pues la foto pues y todo pues espectáculo este señor que está aquí de la camiseta del mocho del mocho él se llama Humberto Ollo Serna al parecer tenía algunas picaduras de mosquitos y también tenía vino como los dos vinieron en un estado muy lamentable porque personas que no están acostumbradas a estar en la selva uno que no está acostumbrado a eso pues y esas jornadas duras de caminata y todo esto pues afectan a cualquiera estas personas pues le dan gracias a Dios de estar nuevamente con sus familiares el ejército pues en su labor y es la que tiene que cumplir ya que para eso están pero lamentable y triste lo que sucede aquí en nuestra en nuestra en nuestra en nuestra comunidad esperando pues que todo pues tenga una solución para que no se presenten más hechos vamos a escuchar lo que ha dicho vamos a escuchar lo que ha dicho el general Jorge el general Jorge Salgado comandante de la séptima división y lo que han dicho los conductores que logramos correrlos ahí pues a casi sacarle las palabras a estos señores para que se dirigieran al país bueno un saludo muy muy especial para todos estamos muy muy contentos después de una una gran operación militar logramos el el rescate de estos dos colombianos humildes que estaban en manos de estos terroristas extorsionistas parásitos del ELN llevamos 10 días haciendo grandes operaciones con todas nuestras capacidades unidades de operaciones especiales todas nuestras capacidades de inteligencia para lograr la la liberación de de Jairo y de Humberto hoy podemos reportar con gran tranquilidad y con gran felicidad que que logramos la la liberación de de ellos dos están bien en estado de salud en este momento ya están a salvo están con nosotros están en manos médicas en este momento haciendo todas las todos los exámenes médicos y todas las todas las revisiones fueron liberados en la mitad de la de la selva ayer lanzamos una gran operación con con trabajo de inteligencia muy importante donde los teníamos ya perfectamente ubicados y y la unidad que los encontró es en el sitio Playa de Oro en la en la en la en la en la en la vía de Quibdoa Pereira porque inicialmente este grupo estaba pidiendo por cada conductor 10 millones de pesos si exactamente son unos extorsionistas estaban pidiendo recursos a a estos conductores humildes hicimos una una gran operación con un gran despliegue de tropas nuestros batallones de fuerzas especiales todos nuestros helicópteros empleados como lo dije antes toda nuestra capacidad de inteligencia los teníamos ubicados básicamente desde el primer momento hubo un momento en que sabíamos exactamente dónde estaban pero sabíamos que las instrucciones que tenían estos terroristas eran asesinarlos en caso de que tuviéramos una operación de rescate puntual por eso la gran operación que lanzamos fue de presión y bloqueo en todo el área con un gran esfuerzo y bueno logramos el resultado que queríamos bueno a ver general ustedes en los informes de inteligencia han logrado establecer si la familia de estos conductores tuvo algún contacto con este grupo al margen de la ley y entregaron algún recurso económico no 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 ellos no no entregaron absolutamente nada estos terroristas si estuvieron llamándolos y pidiéndoles recursos pero eso es gente muy humilde que no tiene recursos para para entregar general hoy que nos puede decir de la vía que conduce de Quibdó a Risaralda cómo está la situación está el ejército trabajando para que la gente esté tranquila si estamos 100% sobre la vía tenemos un control muy especial desplazamos unidades de unidades meteoro que tienen gran capacidad gran movilidad sobre la sobre la vía tenemos un despliegue mayor de tropas y obviamente todas nuestras capacidades aéreas de control y de seguridad general esto se ha extendido también a la vía hacia Medellín fuimos testigos nosotros de que ustedes están escoltando precisamente los buses sobre este caso sobre esta carretera si exactamente las dos las dos vías las dos arterias importantes de nuestro Chocó la vía Quibdó Medellín la vía Quibdó Pereira tienen los mismos dispositivos y las mismas capacidades bueno general lo esencial no sería que por ejemplo a través de todo el operativo que ustedes montan por ejemplo en una vía como la vía Quibdó Medellín se pudiera garantizar con la presencia de usted que lógicamente muchas veces no tiene que ser afuera en la vía sino dentro del monte para que las personas no tuvieran que andar escoltadas si es una realidad digamos que es una es un área muy compleja es un área muy compleja especialmente esa vía Quibdó Pereira pues es un área muy selvática donde delinquen estos terroristas si tenemos grandes operaciones hacia las áreas bases porque obviamente la el objetivo principal será evitar que este tipo de cosas pasen y para que pasen usted tiene que golpearlos en sus áreas bases para para quitarle su libertad de acción y que puedan salir a la vía nuevamente hacerle daño a los colombianos Hoy el mensaje a la familia que con los mensajes que le enviaron lo llenaron de fuerza para... Gracias a Dios estamos bien aquí ya en libertad que es lo más importante El trato ¿Cómo fue? ¿Qué les dijeron a ustedes? El trato fue bueno Ajá ¿Muchas caminatas? Muchas caminatas mucho tiempo caminando Cuéntanos ¿Cómo fue el día del secuestro? ¿Qué les dijeron ellos a ustedes? No, que los acompañáramos ¿Sintieron miedo con las operaciones del ejército? Sí, claro sentimos miedo Inicialmente a ustedes les pidieron 10 millones de pesos ¿Qué pasó? Eso sí no sabemos que... Nos dieron no, acompáñenos y ya ¿Qué les decían ellos cuando los helicópteros sobrevolaban? No, que había que contarnos Que quedarnos quietos y ya Quedarnos quietos porque eso pertenecía a que nosotros nos pudieran hacer algo tanto ellos como ellos o el ejército porque como no no nos no nos distinguían no sabíamos cómo eran ¿Cuántos días tocó caminar? ¿Más o menos cuántos días? Todos los días ¿Cómo fue ese momento cuando ustedes vieron las primeras tropas del ejército? Ay, mucha alegría Mucha alegría Sí, mucha alegría ¿Qué mensaje le dan al país a ustedes? Yo lo chocó a nosotros ¿Su familia? No, que gracias Gracias ¿Cómo están? ¿De salud cómo están? Pues, no tan bien como estamos pero ahí vamos Ya nos estamos recuperando Sí, muchas gracias Siete de la mañana veintiséis minutos ahí estaba pues el regreso a casa tranquilos pronto un poquito golpeados por la caminata por tantas cosas están los conductores se presentó este fin de semana hecho este bloqueo de la vía que conduce a Rizalela también traumatizó por momentos la llegada del combustible de las de la comida de muchas cosas aquí al departamento del Chocó ya que los indígenas pues habían bloqueado la vía estuvo el ejército con tanquetas policía de Rizalela policía de Chocó en fin situaciones que se están presentando en esta vía que trataremos de conocer un mañana para el día de mañana y de mostrar imágenes de lo que se presentó en la vía que conduce de Quibdó a Rizalela preocupación grande preocupación grande por el tema de seguridad en el departamento del Chocó cuando tengamos la oportunidad también de hablar con el señor gobernador trataremos volveremos a tocar el tema con él de esto que se está presentando prácticamente hoy estamos metidos en una cárcel de los chocuanos ya que si no se sale por avión por carretera está muy difícil nos tienen prácticamente atrapados esa es la consigna de muchas personas ese tema de los indígenas ya es reiterativo recuerde usted que son muchos los pactos a los cuales se llega con esta comunidad pero frente al incumplimiento siempre ellos toman la medida de taponar las vías eso lo hicieron desde el día viernes y en esta oportunidad entre los puntos entre los pliegos de peticiones que ellos tenían hablaban sobre el manejo del tema educativo quieren ser ellos quienes manejen esos rubros quienes gestionen el tema para la formación de todas sus comunidades y no que lo haga el gobierno nacional a través de otras entidades pues ahí ya le toca pero mientras tanto el sufrimiento de un departamento como el nuestro de la gente primero porque no tenemos unas vías completamente pavimentadas dignas porque la vía que conduce a Medellín pues de la mansa hacia allá usted va a conseguir esa vía súper pavimentada ese es el departamento de Antioquia del 7 para acá o de la mansa del 7 para acá va a conseguir una vía con muchos problemas unos pavimenticos aquí otros pavimenticos acá otras y otro desastre aquí entonces un viacrucis un viacrucis para el Chocó un departamento que le ha entregado todo también a este país pero bueno es la vía a las 7 de la mañana 28 minutos vamos a una pausa y ya regresamos con más información RTV Noticias ahora la radio se toma la televisión Ortopédicos del Pacífico un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos articulaciones tendones ligamentos y músculos del cuerpo Julio César Puten Rojkovich médico oficiatra Harold Ollos Urrutia especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla Roger Aleat Madrid ortopedista y Narcilo Arborea Hurtado especialista en ortopedia de columna contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral ruptura de ligamentos cuanetes dolor de talón fluxación de rótula terapia física respiratoria y todo lo relacionado con el campo ortopédicos del pacífico carrera cuarta número 2912 teléfono 320 672 9448 En Quito y al servicio de todo el Chocó está suministro de oxígeno OxiChocó distribuimos manómetros aire comprimido nitrógeno óxido nitroso y todo lo relacionado con equipos de esta línea en la calle 29 número 548 barrio César Conto celulares 314-891-3417 314-837-5872 316-847-4796 suministro de oxígeno OxiChocó proveemos vida 216-926-7877 – TuneIn 116-871-34-847-56 216-891-3317 216-847-683-5000